Sonsonate Fútbol Club no logró los tres puntos en su último duelo como local en el torneo clausura 2019 y empató a un gol contra Santa Tecla Fútbol Club en el estadio Ana Mercedes Campos. En Fanaticos Plus escuchamos las voces de los entrenadores uruguayos Washington Sebastián Abreu y Rubén Polita Silva. Pero contento por cómo han entendido ciertas variables tácticas que hemos manejado, que se han entrenado y que bueno, la han podido rápidamente entender porque no es fácil con pocos días de entrenamiento que podan modificar esas estructuras que ya venían teniendo con Cristian. Pero contento con el ingreso de algunos jugadores que estaban en falta de ritmo como Hernández. Son variantes que nos van a seguir mucho en una liguilla en la cual al jugar cada tres días necesitas de todos los jugadores. Fue uno de los mejores socios que tuve en ataque y a partir de eso generamos una gran amistad. Entonces para mí hoy fue un día especial porque en mi vida me imaginé tener que estar como entrenador y enfrentarme a Polilla en El Salvador. No hubiera pasado en ningún momento en aquella época del año 99 en los tecos. Fue un partido bastante parejo con situaciones para los lados. No supimos aprovechar el momento que tuvimos para ampliar el juego. Y bueno, sabemos que Santa Tecla es un rival que tiene muy buenos jugadores. Lo hablamos durante el tiempo. Que no nos pasaba lo que nos pasó en el cancho de ellos. Y a los dos o tres minutos otra vez recibimos el gol. Y bueno, el equipo es lo que tiene que a veces siente un poquito de ellos. Pero igual lo fue a buscar, lo fue a buscar y le jugó, pero igual a un Santa Tecla que para mí siempre es serio candidato al título. El bicampeón de Copa El Salvador, Santa Tecla Fútbol Club, ahora se enfoca en el duelo de ida de cuartos de final del torneo Clausura 2019. En el que se enfrentará como local a Isidro Metapan y en el cual no podrá contar con la ventaja deportiva. Desde el estadio Ana Mercedes Campos en Son Sonate y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanaticos Plus, Milton Aparicio.